Elisa, la felicito. Ya era hora de que sentara usted la cabeza. ¿Qué quiere decir? Si esta vez va en serio, acabará en boda. Ya lo haré. No vengo a hablarle de una boda, sino de un entierro. ¿Quién se ha muerto? El hotel. Eso dicen. Cante. La dirección ha decidido remodelar la cadena. Especifique. Una amiga mía que trabaja en uno de nuestros hoteles me ha contado que posiblemente se cierren varios establecimientos. No acostumbro dar crédito a ese tipo de rumores. Yo tampoco. Pero por si acaso mi amiga me ha propuesto que montemos juntas una tienda de lencería fina. Ya sabe, la imaginación erótica se incrementa en tiempos de crisis. Y la imaginación catastrofista también. Elisa, no haga caso. No sé si yo al fin y al cabo tengo otra salida. Pero me pongo en la piel de un padre de familia y oiga, se me cae el alma a los pies. Primero objetivo cumplido. Ya he puesto el anuncio. Se precisa gerente para gimnasio de próxima apertura. Ambición, experiencia y músculos. ¿Qué te parece? Perfecto, como todo lo que tú haces. Oye, aquí huele a tabaco. ¿No habrás estado fumando? No, yo no huelo un cigarro pues desde hace un mes y nueve días. Pues aquí huele a tabaco. Claro, si es que has estado al fontanero. Porque ha venido a arreglar un grifo, ¿sabes? Y el tío bueno es que fumaba como un poseso. Ya. Es que estoy harta de verte con ese capacho. Vamos, que ahora mismo se va la basura. Oye, ni hablar. Que no, que me lo... Si es que llevo en todas mis cosas. Dame. Trae. Seguro que son todo cosas inútiles. La meditación trascendental. No te conviene nada. Deshazte de él. Un frasquito de patchouli. Pero bueno, totalmente prohibido. O sea, no pretenderás delatarte por el perfume. No, no. A ver, ¿y todas estas fotos? Son mis preferidas, las llevo siempre conmigo. Aquí estoy yo, ¿eh? Liándome un canuto montado encima de Manuela. Oye, ¿quién es Manuela? La vaca. Es que ese día me tocaba ordeñarla a mí. Impresentable. Mejor la rompemos. Oye, no, no, no. Dame esas fotos, dame esas... Oye, oye, que me las des. Si es que son un recuerdo. Pero vamos a ver. ¿Tú quieres cambiar o no quieres cambiar? Pero si estoy cambiando, Violeta. Si hago ejercicio todas las mañanas y he dejado de fumar. Pero escondes esa basura para ponerte morada a llorar pensando en los días felices de la comuna de Tomelloso. Violeta, no seas chincho, mira. Mira, te hablo como socias que somos. O te tomas en serio nuestro futuro empresarial y aspiras a llegar tan lejos como yo. O yo es que no quiero saber nada de ti. Vamos, te vuelves a Albacete con tus vicios de perdedora y tu aspecto prehistórico. ¿Sabes que no puedo volver? Lo de tu padre y yo va muy en serio. Eso se ha acabado para siempre, ¿eh? Mira, no me hables del pasado, que me da el jamacuco. Pues entonces, piensa en tu futuro, mamá. No dejes que se te escape. Sin sacarle el máximo rendimiento económico. Habitación 503 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Permiso, señor. Tenemos habitaciones reservadas. ¿Me dice su nombre? Pero guárdeme el secreto. Soy Gualberto Rico, el macho del poder. ¿Gualberto qué? Deme las llaves inmediatamente, que se me comen vivo. Habitación 503. 503. ¿Aceptas dólares, muchachos? ¡Claro que sí! Pues quédate con el cambio. ¿Vamos? Bueno, bueno, ya está bien, muchachas. Ya, ya está bien. Ya es suficiente. Ahora se me van marchando de acá, ¿eh? Son 10.000 por cabeza. No sean abusadoras, mi cielo. Mi socio les pagará ahora mismo. Me mandas esas fotos de inmediato a mi agente en Miami, ¿eh? Eso está querido, jefe. Quiero que se entere, pero ya, de cuál ha sido el recibimiento de la madre patria al macho del bolero. ¿Y qué puedes decirnos de tu experiencia profesional? Soy el mejor entrenador deportivo de Fuenlabrada. Llevo dos años trabajando en un gimnasio. Dos años en Fuenlabrada. Pero me pagan una miseria. Así que en los dos últimos años trabajo todas las noches haciendo estricti. Ya sabe, en una sala para mujeres. Dos años haciendo estrictis. ¿Y qué te hace pensar que puedes ser un buen gerente en un gimnasio como el nuestro? Manejo la calculadora, tengo un buen cuerpo y después de dos años dejando que las chicas me pellizquen el trasero, las relaciones públicas no tienen secretos para mí. Las chicas le pellizquen... No, eso no lo escribas. Bien, ha sido un placer. A propósito de placer. En mis ratos libres doy masajes a domicilio. Si alguna vez les apetece... Oye, eso es una idea estupenda. Yo soy de la opinión que no hay nada como un buen masaje para quitarte los malos rollos. Te llamaremos para comunicarte nuestra decisión. Pero decídanse pronto, ¿eh? Buenos días, señoras. Acepten estas flores como obsequio del hotel que les desea el mejor éxito en sus negocios. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es de su agrado la habitación? ¿La mesa es suficientemente grande? ¿Tienen suficientes almohadas? Cualquier cosa que necesiten no duden en comunicárselo a un servidor. Está todo muy bien. Gracias. A mandar. ¿Y qué tal la jornada? ¿Apareció el gerente que buscaban? Bueno, estamos haciendo una primera selección según currículum y aptitudes. Si me permiten, echaré un vistazo a mi agenda. Tal vez pueda proporcionarles el conocimiento de algún individuo itóneo. ¡Qué rico es! Mamá. Oye, es que dan ganas de llevarse a la casa. Mamá. Sin compromiso, siempre sin compromiso. Ha sido un placer, señoras. Señora. Rocío, nunca la había visto tan interesada por las noticias. Estoy buscando trabajo. No se esfuerce. Su novio no ha nacido para trabajar. No es para Manolo, es para mí. Es que no se ha enterado. ¿La han despedido? Anoche hablé con una vecina que conoce a la cuñada de una secretaria del director de la cadena. La remodelación es eminente. Nos van a echar a todo, ¿no, Alejandro? No haga caso de rumores, amiga mía. Mira, lo que hay que hacer es trabajar mucho para demostrar a la empresa que somos competitivos. Y ahora voy a predicar con el ejemplo. Es lo mío. Se necesita camarera para barra americana. Pase, por favor. Violeta, oye, que enseguida vuelvo, ¿eh? Que me voy a comprar sellos. No hace falta que baje. Enseguida le mando al botón, ¿eh? Oigan, no, no, señoritas. Es que yo... Oigan, la verdad es que yo no, ¿eh? Por favor, si no le importa. Si era tan amable de coserme este botón. Es que se está cayendo. Oiga, es que yo no... Es que intentaron arrancármelo y estos dedos no se han hecho para la aguja. Yo le sostengo el cigarrillo. A mí no me importa, ¿eh? A mí no me importa coserlo, pero es que yo no... Nada, nada, nada. No se preocupe porque mis manos no se traban a la hora de dar propinas. Y es un minuto, mi cielo. Nada más que un minuto. Nada, ya te llamaremos. Créame, todo esto es muy importante para mí. Estudiaremos tu currículum. Gracias. Es solo mi historial deportivo, pero yo empecé como mercenario. ¿Matabas por dinero? Sí. Pero ahora voy a casarme. ¿Y prefieres algo más tranquilo? Bueno, mi novia prefiere quedarse con todo el dinero y que yo me mate a trabajar. Pues nada, lo tendremos en cuenta. Adiós. Adiós. Bravo, bravo. Es el bolero más caliente que he escuchado en mi vida. Todo empezó por culpa de una mujer. La querías mucho. Sí, lo tenía todo. Era alta y baja, rubia y morena, gota y delgada. Mujeres así ya no se encuentran. Cuando ella me la dejó en la mano yo quedé destrozado, angustiado. Lo único que podía hacer era cantar boleros mientras mi corazón lloraba lágrimas de sangre. ¿Y entonces te hiciste famoso? El éxito vino casi sin querer. Bueno, yo también tengo mucho éxito últimamente. Coches de lujo, contratos millonarios, mujeres que se te ofrecen por todas partes. En fin, el vacilón. Yo soy empresaria. Bueno, ya sabes, rodeada de chicos guapos todo el día, dispuestos a todo, por un trabajo. La Habana, Puerto Rico, Miami, New York y las muchachas en todas partes locas. Por eso te llaman el macho. Por eso. Y por otras muchas cosas. Oye, qué sofocación, ¿eh, muchacho? Bueno, yo ahora me voy porque tú tienes que prepararte para el concierto y yo tengo que trabajar. El que ha estado el éxito es tan esclavo. No te vayas todavía. Antes, antes quiero, quiero que me hagas un último favor. ¿Que te haga un favor? Sí. Quiero, quiero que te fumes un puro. ¿Un puro? Sí. Un habano. Toma, yo no puedo, vivo de la garganta, pero me gustaría agarrarle el sabor al humo. Es que es muy tarde. ¡Uy, qué barbaridad! Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Te espera alguien? Pues mira, sí. Y la verdad es que no sé cómo lo voy a explicar todo esto. ¿Un marido millonario, un amante con ganas de serlo? No, pues mira, no es lo que tú te crees. No. Eres una mujer de éxito. Tú también. Brindemos por el éxito. Brindemos. Por el éxito. Por el éxito. Toma, Andrés. Esto tiene que firmarlo don Alejandro. El jefe lleva todo el día encerrado en su despacho. No quiere que se le moleste a no ser en caso de urgencia. Esto es una urgencia. Yo creo que el jefe no está bien. No debía hablarle de los rumores que circulan por el hotel. Don Alejandro, ¿está usted bien? ¡Sí! Están las últimas. No podemos dejarle solo en estos momentos. Vamos. Tiene usted razón, doña Elisa. ¿Se puede saber de dónde vienes? Nada, nada. Ido a dar un paseo. A ver, échame el aliento. Hueles a tabaco. Y alcohol. A pestas. A perfume barato de hombre. Es que entrar a un bar, ¿sabes? Porque mira, me quería tomar un refresco. Se me habrá pegado el olor de los parroquianos. Mira, no me mientas más. ¿Qué es que me sacas de quicio? Bueno, pues de acuerdo. He conocido a un banquero. Y se empeñó, ¿eh? Se empeñó en invitarme a un whisky. Yo lo hice por el negocio. Pero es que tú te crees que todavía me estás dando la teta. Si es que no sé lo que voy a hacer contigo. ¿Por qué no me dejas vivir en paz, hija? Eso es lo que tú quisieras. Bueno, alivia, ¿eh? Porque yo tengo mucho sueño. Mañana lo discutiremos. No, mañana tenemos mucho trabajo. Quiero la verdad ahora. Demasiada verdad para una sola noche. ¿Pero dónde has estado? Andorrera. La chupanta. Papona. Si es que me pones tan nerviosa, ¿qué es que se me sale el manchego? Pues mira, sí, porque eso es lo único que tenemos en común. Porque a ver si te enteras. Yo odio el aeróbic. Odio los ordenadores. Odio los créditos bancarios. Pues tendrás que acostumbrarte. No, hija, si yo todo esto lo hago por ti. Porque en cuanto el gimnasio esté montado, yo me marcho a la India. ¿Qué? Es que tengo que encontrar mi yo superior con la ayuda de Mahama Mahapata. ¿Tú estás soñando? Pues mira, sí. Porque hace 20 años que yo solo sueño con eso. No, sí, ya te veo venir. Y después soñarás con terminar de liquidar la herencia de la tía Virtudes con la madre Teresa de Calcuta. Hija, me conoces como si me hubieras parido. ¡Chupa, cirios! Pero te he parido yo. Mira, tú no te preocupes porque yo me quedaría a tu lado mientras tú me necesites. Pero si yo no te necesito para nada. Eres tú la que sin mí está perdida. Disciplina. Eso es lo que te hace falta. Estoy harta de la disciplina, ¿eh? No aguanto más. Aguantarás. No. Sí. No. Sí. No. No. Y uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Cambio. Y uno, y dos, y tres. Uno, y dos, y tres. Bien. Por hoy es suficiente. Pero, ¿qué haces? Si a ti todavía te queda la bicicleta. Hoy un poquito más que ayer. Cuarenta minutitos. ¿Cuarenta? Pero si estoy agotada. Además, tú sabes que me duele la rodilla. Venga, mami, déjate de cuentos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Y ahora voy a visitar el local. ¿Te puedo acompañar? No. Tú estás castigada. Y después voy a visitar una compañía de aparatos electrónicos de musculación. Me gustaría verlos, ¿eh? Si te portas bien, te los enseñaré un día de estos. ¿Cuándo volverás? Pues no lo sé. Es que he quedado a comer con un amigo que acaba de llegar de Moscú. Es el momento correcto para invertir en Rusia. Pero bueno, si todavía no hemos invertido en el lugar. Esto solo es el principio. Oye, ¿no sería fantástico ser las primeras en montar un gimnasio para ejecutivos en la Plaza Roja? Si tú lo dices. ¿Y no se te ocurra volver a pensar ninguna tontería? O me veré obligada a desheredarte. ¿Pero qué dices, hija? Si la tía Virtudes nos dejó el dinero a las dos. La tía Virtudes te conocía muy bien. Y por eso, antes de morir, dejó firmado un documento. ¿Qué documento? Un documento por el cual tú no podrás tocar una peseta de la herencia sin mi consentimiento. Oye, es que no lo puedo creer porque es que eso es, eso es... Eso es por tu bien. Así que olvídate del yo superior y empieza a pensar con la cabeza, mamá. Es que me das miedo, hija. Oye, ¿tú serías capaz de desheredar a una madre de cualquier cosa por hacer de ti una madre digna de su hija? Dentro de unos años me darás las gracias. Pedalea, con más energía. Y nada de trampas, ¿eh? Que cuando vuelva miraré el cuenta kilómetros. Yo es que estoy muy cansada, ¿eh? Necesito tomar algo. Ahí tienes dos botellas de agua. ¿Agua? El agua limpia la mente y el cuerpo. Hasta luego, mamá. Pasaste una noche dura, muñeca. Estoy hecha un lío, necesito pensar. Entonces me voy, no quiero ser sapo, con permiso. No, no, no te vayas. ¿Te apetece otro trago? Lo necesito. Señor, dos copas más aquí. Verás, yo no soy lo que tú crees que soy, pero tampoco soy lo que los demás quieren que sea. La verdad es que yo no sé quién soy. Tú sabes quién soy yo. Bueno, no sé. En realidad, yo tampoco soy lo que parezco. Francamente, anoche te metí un cuento. Yo también. Soy un desastre. Yo... Yo no nací en el Caribe. Francamente, soy de un pueblo de Logroño. Pero ya me contaras tú a mí que por venir tenía yo cantando jotas. Claro, por eso te hiciste las Américas y allí triunfaste del todo. Sí. Pero anoche me botaron del escenario. Mi agente en Miami... Me canceló todos los contratos. La jodí, mi cielo. Yo también la jodí. Estaba haciendo la vuelta ciclista y abandoné antes de llegar a la meta. Pero yo estoy hecho tierra. Por el fracaso. Por el fracaso. Pues estamos perdidos. Claro, que yo tengo una debilidad especial por los perdedores. Podemos perdernos en mi habitación, por ejemplo. Ya, tú lo que quieres es hacer tu avión, hijo. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Esa es la letra de un bolero, ¿eh? Es que la vida es un bolero. Y lo demás, bolería. Nosotros fuimos tan apasionados... Cariño, en el escenario habrás fracasado. Pero en la cama has tenido una actuación magnífica. Yo para actuar necesito que una mujer me inspire. Y en esta ocasión, una cosa muy inspiradora. ¿Me quieres azuquitar? Te idolatro. No sabes cómo te idolatro. ¿Me idolatras tú a mí también? Soy tu mejor fan. A partir de ahora solo quiero que actúes para mí. Pues prepara el contrato que quiero firmarlo ahora mismo. Antes de que te arrepientas. Antes de firmar nada, quiero hacerte feliz otra vez. Bueno, esto... Es que no sé si yo... Pásame otro puro que me lo quiero fumar todo, todo. Todo. Don Alejandro, precisamente le andaba a buscar... Ahora no, Elisa. Estoy muy ocupado. Pero es que tengo que decirle algo que... Más tarde, más tarde. ¿Se lo ha contado ya, jefe? Ahora no tengo tiempo, Andrés. Pero es que tiene que saber que... Lo que hay que saber siempre, hijo, es que el hombre debe sobreponerse a las exigencias del destino y luchar con uñas y dientes, si es preciso, para salir airoso de todo desastre. Y ahora déjame solo. Déjame solo. Sí, un estudio de mercado. Eso es lo que necesito. Y también un sondeo de clientes potenciales. ¿Cuándo tendrán el presupuesto? Bien. Volveré a llamar más tarde. Gracias. ¿Se puede saber de dónde vienes? Eso no es asunto tuyo. Me tenías muy preocupada. No he pegado ojo en toda la noche. Pues yo tampoco he pegado ojo, si vieras qué trajín. Oye, ¿qué estás haciendo? Mira, recogiendo mis cosas. Pero no te preocupes, sé porque termino enseguida. ¿Pero dónde crees que vas? Una temporadita al Caribe. ¿Es que te has vuelto loca? A mi edad ya no puedo cambiar, hija. Soy incorregible. Una perdedora vocacional. Pero si no tienes dinero. Es que con tanto ejercicio me he puesto estupenda. Y claro, he ligado. ¿Qué has ligado? ¿Tú? ¿Con quién? Con uno que está en la ruina, hija, como yo. Pero tiene una casita en la playa. Y criaremos gallinas, vacas, mulos, conejos. Bueno, cultivaremos nuestro huertecito. Una cosa así, como la comuna de Tomelloso, ¿sabes? Pero en plan íntimo. Y comeremos langosta, agua de coco. Pero no puedes irte así. Tenemos una empresa que sacar adelante. Tú a mí ya no me necesitas, ¿sabes? Y estoy hasta la moña, ¿eh? De ser una carga. Pero mamá, tenemos un patrimonio común. Por eso no te preocupes, porque estoy segura de que tú sabrás administrarlo muy requete bien. Mamá. ¿Qué? Señoras, no busquen más. Aquí está el gerente que necesitan para su gimnasio. Ambición, experiencia y músculos. Lo siento. De momento no necesitamos ningún gerente. ¿Cómo? El gimnasio tendrá que esperar. ¿Pero qué dices, Violeta? Mi madre y yo nos vamos de vacaciones. No, hija, no. Tú tienes que trabajar. Mamá, llévame contigo. Te necesito. Yo también te necesito, Virita. ¡Alto! Paren, 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 paren. Esto se acabó. Que les paguen lo que les deben y luego me salen rajando. Yo ya tengo mis dos fans en exclusiva. Charlie, toma nota. Después de su celebrado éxito en la madre patria, el macho del bolero envaina el sable para siempre. Bueno, vamos, vamos, que llegamos tarde al aeropuerto y tenemos muchas cosas que hacer. He pensado que podríamos montar un negocio en Miami. ¿Qué os parece una escuela de aeróbic a ritmo de salsa? Me parece genial, mamá. Tú podrías ser un estupendo gerente, Walberto, porque es que llevas el ritmo en la sangre. Ahora, eso sí. Eres un cerebro, cariño. Ya hablaremos en el aeropuerto, ¿eh? Porque yo no quiero que dependáis de mí toda la vida. Yo tengo que encontrar mi yo superior. Bueno, cuando estéis los dos colocados, yo me largo a la India. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Quizá estos sean los últimos clientes del hotel. ¿Pero qué dice usted, don Alejandro? Acabo de hablar con don Mauro. Mañana empieza la remodelación. ¿Qué le decía yo? Nos dan el finiquito. ¿Qué finiquito? Van a remodelar el logotipo del hotel. Don Mauro piensa que está anticuado. Pero, ¿y los rumores de despido? Un malentendido. Intentamos explicárselo esta mañana, pero... Pero usted estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado trabajando. Yo nunca he creído en esos rumores. ¿Está claro? Si un día tú volvieras Toda esa amargura Escavaría ya vermini. Toda esa amargura Toda esa amargura Gracias por ver el video.